Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español Estamos aquí con nuestros 3 Weevils Tenemos a George, nuestro cerdito azul Pedro Pony, que es de color amarillo Y Peppa Pig, que es de color rojo Azul en inglés se dice blue Amarillo en inglés se dice yellow Y rojo en inglés se dice red Y para estos 3 amiguitos Weevils tenemos 3 crayones de colores Tenemos este crayón que es de color amarillo Como Pedro Pony Y amarillo en inglés se dice yellow Tenemos este otro crayón que es de color verde Y verde en inglés se dice green Y este otro que es de color rosado Y rosado en inglés se dice pink Estos crayones tienen muchas sorpresas adentro Así que le vamos a dar uno a cada uno de nuestros Weevils Y vamos a comenzar con nuestro crayón de color amarillo Y creo que este se lo deberíamos de dar a... Pedro Pony, porque él también es de color amarillo Y amarillo en inglés se dice yellow Ahora veamos que sorpresas hay aquí Uh, muchas Nuestra primera sorpresa es este lindo Fashems de Elsa Miren que bonito se ve Y miren esos enormes ojos azules Ella también tiene un vestidito azul Y azul en inglés se dice blue Es muy linda También tenemos a Skye Super Pop Skye Super Pop es un Mashems Y la podemos estirar y apretar muchísimo, muchísimo, muchísimo Es muy, muy divertido También tenemos al minion de color morado Y morado en inglés se dice purple Creo que él no está muy contento ¿Cuál es su minion favorito? A mí me gusta Bob Y nuestra última sorpresa es este lindo Shopkins Es una piña Y esta piña es de color amarillo Y amarillo en inglés se dice yellow Díganme ¿Les gusta a ustedes la pizza con piña? Si les gusta no olviden dejarme un comentario Y estas son todas las sorpresas que encontramos Dentro del crayón sorpresa amarillo de Pedro Pony Ahora continuamos con nuestro crayón de color verde Y este se lo vamos a dar a... George Y George está sosteniendo a su lindo dinosaurio Porque a él le encantan los dinosaurios Y también es de color verde Ahora vamos a abrir nuestro crayón ¡Listo! Y la primera sorpresa que tenemos es a Sheriff Kali Sheriff Kali tiene un lindo sombrero de color rosado Un pañuelo rosado Y unas botitas de color rosado A esta gatita le encanta mucho el color rosado Y rosado en inglés se dice pink También tenemos a este lindo perrito Y este perrito es la mascota de Rapunzel Tiene mucho, mucho cabello Y es de color amarillo como el de Rapunzel ¿Recuerdan cómo se dice amarillo en inglés? ¡Así es! Amarillo en inglés se dice yellow Y nuestra última sorpresa es muy, muy pequeñita Es cookie 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 es de color rosado Y tiene chispitas de color amarillo Es muy, muy lindo ¿Cuál es su Shopkins favorito? ¿Les gusta cookie cookie? Estas son todas las sorpresas que encontramos Dentro del crayón verde sorpresa de George Ahora vamos a abrir nuestro crayón de color rosado Y este se lo vamos a dar a... Peppa Pig Así que veamos que trae dentro nuestro crayón rosado ¡Oh oh! ¡Listo! Nuestra primera sorpresa es este lindo Fashems Y es una linda princesa Es la princesa Sofía La princesa Sofía tiene un vestido de color morado Cabello de color marrón Y una linda corona de color blanco Morado en inglés se dice purple Marrón en inglés se dice brown Y blanco en inglés se dice white También tenemos este Mashems de Iron Man Iron Man es de color rojo Y su cara es de color amarillo Rojo en inglés se dice red Y amarillo en inglés se dice yellow A Iron Man lo podemos apretar y estirar Estos Mashems son muy, muy divertidos Si ustedes tienen un superhéroe favorito No olviden dejarme un comentario Diciéndome quién es Y nuestra última sorpresa es Lambie De la doctora Juguetes Esta linda ovejita Tiene un tutú rosado Zapatos rosados Guantes rosados Y un moño de color rosado A ella le encanta el color rosado Y ya sabemos que rosado en inglés Se dice pink Las ovejas son de color blanco Ustedes saben cómo se dice blanco en inglés Blanco en inglés se dice white Estas son todas las sorpresas que encontramos Dentro del crayón rosado sorpresa de Peppa Pig Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Abriendo crayones sorpresa Con nuestros Weebles de Peppa Pig Si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Y suscribirse Y no olviden dejarme un comentario Diciéndome qué otros videos les gustaría ver Esto fue DiciTici en Español Y nos vemos en el próximo video Bye Hola niños y bienvenidos otra vez a DiciTici en Español Esta es nuestra estación de autobuses Esta estación de autobuses tiene cuatro puertas Esta es amarilla Esta es azul Esta es verde Y esta es roja Amarilla en inglés se dice yellow Azul en inglés se dice blue Verde en inglés se dice green Y rojo en inglés se dice red Atrás de esas puertas tenemos muchas sorpresas Pero primero nuestros amiguitos de patrulla de cachorros Nos van a acompañar Esta es nuestra primera cachorrita Y ella es Skye Skye de la jungla Skye tiene un sombrero rosado Y parte de su helicóptero también es de color rosado Y rosado en inglés se dice pink Vamos a ponerla en la puerta roja Ahí está Este es Rocky Otro perrito de la selva Rocky tiene un carrito verde Un sombrero verde Y su ropa es verde también Y verde en inglés se dice green ¿Cuál de esas puertas es de color verde? ¿Será esa? No, esa puerta es de color amarillo ¿Qué tal esa? No, esa puerta es de color azul ¿Y esa? Sí, esa puerta es de color verde Este es Chase Chase tiene un sombrero azul Un carro azul Y su ropa es azul también Y azul en inglés se dice blue Chase es nuestro perrito de la jungla Es un perrito policía Y tenemos que ponerlo en la puerta azul ¿Será esa la puerta azul? No, esa puerta es amarilla ¿Será esa la puerta azul? Sí Bien hecho Este es Rubble Nuestro perrito de construcción amarillo Con su carrito, su sombrero Y su ropa de color amarillo Y amarillo en inglés se dice yellow Y lo tenemos que poner en la puerta amarilla Esta es la puerta roja y Sky está ahí Esta es la puerta verde y Rocky está ahí Esta es la puerta azul con Chase Ahí está la puerta amarilla Para Rubble Ahora ya podemos abrir estas puertas sorpresa Vamos a comenzar con la puerta amarilla ¿Qué será que vamos a encontrar atrás de la puerta amarilla? Veamos ¡Yay! Ya que nuestros cachorritos están en sus carritos Encontramos carritos Tenemos este bus Que es de color naranja Y naranja en inglés Se dice orange Es muy, muy divertido Es muy lindo Y también tenemos este carrito de color amarillo Y amarillo en inglés Se dice yellow Y este es un taxi Es muy lindo Ahora seguimos con Chase Y la puerta azul Veamos qué hay acá adentro Tenemos más carritos Este es un carrito azul Y es un carrito de policía Policía al igual que nuestro perrito Chase Y azul en inglés Se dice blue También tenemos este otro carrito Y este carrito es de color turquesa Y tiene un número 10 Y turquesa en inglés Se dice turquoise Ahora tenemos que abrir la puerta verde Veamos qué sorpresas nos tiene Rocky Vamos a tener a muchos Rockies hoy Porque este es un Rocky Super Pop Mashems Y este Rocky tiene una máscara verde Y ropa verde Y verde en inglés Se dice green También tenemos una figurita de Rocky Con una gorra verde Mochila verde Y su ropa es verde también Y miren lo que pasa si presionamos su collar Tom, tom, tom Listo para ir al rescate Ahora vamos a abrir la puerta roja Veamos qué había en la puerta roja de Skye Tenemos a otro perrito De patrulla de cachorros Y este es Marshall De misión canina Marshall tiene un casco rojo Ropa roja Y una mochila negra Rojo en inglés se dice red Y negro en inglés se dice black Marshall es muy lindo Y es un dálmata También atrás de esa puerta Teníamos otro carrito Uy, creo que este es un carrito de bomberos Así como Marshall Aquí tenemos la manguera De donde sale el agua Para apagar el fuego Y aquí tenemos una escalera Para cuando los bomberos Necesitan subir a los edificios Vamos a rescatar animalitos y gente Es muy lindo Aquí tenemos todos nuestros carritos Bye carrito rojo Yay Bye carrito amarillo Yuppie Bye carrito azul Adiós carrito turquesa Wow Adiós carrito naranja Yay Aquí está Chase Junto con nuestros carritos Turquesa Y azul Veamos Cuál de todos estos carritos Es más rápido Aquí están Chase Y el carrito turquesa Veamos cómo les va Uy Iban muy muy cerca Turno del carrito azul Y Chase Oh Ganó Chase ¿Quién gana entre nuestros dos carritos? Upp Creo que ganó el color turquesa Aquí está Rocky Y nuestros carritos Naranja Y amarillo Podemos poner a Rocky Encima de nuestro bus naranja El carrito amarillo Se va a ir Veamos si Rocky no se cae Aquí va Yay Rocky se queda ahí Esto es muy divertido Aquí están Marshall Y Rubble Veamos si Rubble Puede llevar a Marshall En su carrito ¿Será que lo puede llevar así? Veamos No No se pudo Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Aprendiendo colores Y jugando con nuestros carritos De patrulla de cachorros Si les gustó este video No olviden dar deditos arriba Y suscribirse Y nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Gracias por ver!